Este va a ser el primer problema de varios que vamos a hacer con respecto a tiempo. La idea es encontrar cuánto tiempo nos toma ahorrar cierta cantidad. Ahora, este primer problema dice así. Para un inversionista, ¿cuánto tiempo le toma ahorrar 162 mil pesos con una tasa del 12% empezando con 82 mil 74 pesos? Este problema parece ser algo simple. Vamos empezando. Lo que queremos llegar es a 162 mil pesos. Esa es la meta. Entonces, si dibujamos nuestra línea del tiempo aquí, tenemos que queremos llegar a 162 mil. Y eso lo vamos a lograr con una tasa del 12%. Y vamos a ver empezado con 82 mil 074. 74. Ok, entonces empezamos con esta cantidad, lo invertimos al 12% ciertos años y acabamos con 162 mil. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Eso es algo que no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver eso? Bueno, como siempre tenemos que acordarnos de nuestra fórmula. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la t. Si vamos a estar trabajando con esta, vamos a tener que reemplazarla con sus respectivos. Entonces, por ejemplo, vamos empezando. ¿Tenemos el valor futuro? Sí, es el que está aquí a la derecha. Entonces, vamos escribiéndolo de este lado. 162 mil es igual a valor presente. Empezamos con 82 mil 74 pesos. Por 1 más i, eso sería 1.12 porque tenemos 12% de interés elevado a la t, que es nuestra incógnita. Y ahora sí, lo que queremos hacer es resolver esa ecuación. Lo primero que vamos a hacer es, queremos dejar la t sola. Ahora, entonces lo primero que nos está estorbando es este 82 mil que está multiplicando este término. Si aquí está multiplicando, lo vamos a pasar para acá dividiendo. Entonces, vamos a tener 162 entre 82, 0, 7, 4. Y esto va a ser igual a 1.12 elevado a la t. Ahora, ¿cuál es el resultado de una operación como esa? Lo primero que tenemos que hacer es dividir 162 mil entre 82, 0, 7, 4, nos va a dar 1.9738. Súper simple. 1.9738 es igual a 1.12 elevado a la t. Y ahora sí viene la parte complicada. Si se acuerdan, a la hora de que llegamos a esta clase de términos, cuando queremos despejar este número que está siendo base, vamos a tener que pasarlo para acá, siendo logaritmo. Entonces, vamos a agarrarlo y vamos a pasarlo. 1.9738 logaritmo de base 1.12 es igual a tiempo. Y ahora, ¿con qué nos quedamos? Con esto. El problema es que esto no lo podemos resolver en nuestra calculadora. Algunos de ustedes que tengan calculadoras, graficadoras sí lo podrán hacer. Pero en la calculadora de la máquina no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si mal no recuerdan, tenemos que convertirlo a logaritmos naturales. Logaritmo natural de 1.9738, dividido entre logaritmo natural de 1.12. Y eso nos va a dar igual al tiempo. Entonces, si sacamos nuestra calculadora, vamos resolviendo el problema. Siguiendo 1.9738, lo buscamos logaritmo natural. Se lo aplicamos y eso nos da como resultado 0.6799. Entonces, vamos escribiendo aquí 0.6799. Es la parte de arriba de la división. Y la parte de abajo va a ser el logaritmo natural de 1.12. Esto es 0.1133. Y ahora sí, el resultado de esta división nos va a dar T. Dividimos 0.6799 entre 0.1133. Y eso nos da 6.00008. Vamos redondeándolo a 6 años para fines prácticos. Entonces, tenemos que el resultado de esta operación es mera y simplemente 6 años. Aquí lo tenemos. 6 y vamos escribiéndolo aquí. 6 años es lo que le tomaría a este inversionista ahorrar ese dinero. Vamos ver el tratamiento del mejor trabajo. Vamos ver. Bueno, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. ofteniyeb